me gustan esos cuatro volantes con juego que pone por delante de hallar estudiantes ahora para Guzmán, hallar la maneja todo el pibe que es muy joven Sarmiento tiene juventud de estudiante y 6 de 47 en el reloj de TNT Sports gana estudiantes, 1 a 0, gana bien, yo le pregunto al comentarista Fabián Godoy es justa la victoria del pinche, gana bien, lo mejor no está ahora pero gana bien Titi Rodríguez, por sus terres siempre en la pantalla de TNT Sports, lo que cuenta Juan Pablo porque además tempranito nos contaba que hay muchos casos de COVID en el plantel santiagueño Erquiaga, Fernández la media vuelta de Ayala, que bien sale David, falta, falta contra Ayala, estiro libre lo persigue Edipicio, va por Uchiro, cierre justo el defensor Guzmán, media vuelta de Ayala Ayala Terra Ferrari, la corre Badaloni la marca de Ayala bien por Ayala, lo deja en el camino a Badaloni también a Ramis Guzmán, no fue el mejor remate de Ojeda no, otro que fue de más a menos en el partido incluidas sus pegadas un hombre que además se caracteriza por sacarle buen rédito a esa virtud va Ángel González Intenta Turión, Álvarez El pibole ya no está en el banco me dijiste, ¿no? Sí El delantero colaborando en ese córner, Vete Romero, pica Hachen, el zurdo Hachen, el desvío en Ayala se chocó contra un cartel, esta nueva temporada el halcón compró la mitad de su pase El que haga, toca Colombo, pasa Ángel González, vuelve Ríos contra él, Ángel ganando contra él La aleja Escalante, por acá llega como Relivo, Erquiaga Primero Ayala el zurdo La cambia Ayala Sarmiento para bajarla Para enfrentar a Mariano Andújar Acá sale Erquiaga Toca por el medio, venía para David Ayala Ayala La saca hacia adelante, otra vez con Diego García Tres para él 1 a 1 el juego Tenemos 42-40 Bueno, Leandro Díaz en la figura motomel del partido entonces No tanto al corto, le corta el primer pase, el cercano Entonces el estudiante tiene que recostarse hacia Mañana 21-30, Huracán recibe a Independiente con Feller, con Castillo, con Latini, Valderrey El pelotazo de Ayala para que corra González a la espalda de Vítolo Ganó Angelito y es buena esta, pide difícil Buscando Julián Fernández Imprecisión en este tramo, eh Ayala, la pinchó para que vaya Sarmiento Aquí me aporta Julián de Pueblo Ester Que el señor que estaba al lado de Escoco es Soldini, su representante Pelota larga y allá va Elías Gómez Antes la cobertura Pero le cayó otra vez a Silva Que trabó y perdió Y allá la pone Y ahí estaba Eduard López Mandando la pelota afuera ¿Tendremos clásico de La Plata? No, no tendremos clásico del Sur entre Lanús y Banfield Recién ahora va Peralta Bauer Alexander, digo, Alexander Díaz Bueno, amaga bien y va saliendo David Ayala Buena maniobra de Ayala Se viene Se le fue Pide falta de Sábato Pide falta todo el banco de estudiantes Buen enganche de David Ayala Mirá, con un enganche dejó a dos por el camino, eh Y sentadito quedó Piatti Y es que la des Si no te sale nadie no se la des El chavo, el chavo El chavo, permanentemente dando indicaciones Allá se viene García otra vez Pica González por adentro Llega Sarmiento Va Estudiantes con este centro Entró Sarmiento Peruzzi 31 Se viene San Lorenzo Cae Alexander Díaz Por perdida nunca, eh Nunca la da por perdida Alexander Díaz Andújar le había ganado primero Salvó Colombo Pero antes estaba Colombo Después Paquini Meten en un día a Ayala Qué bien que la defendió Y todo bien que salió el sur Muy bien por Ayala Defendiendo la pelota Claro No, Dioglio no puede más Tirate le dicen Claro, le quedan tres cambios Pero un parate solo Pelota larga Que vino para Godoy Valeo Godoy Domino con el pecho Enganchó Godoy Tiene el gol Godoy Buen esfuerzo Pero en una pierna la sacó Le cae Ayala Insiste ahora Estudiantes Va Ayala Y aquí se le va a dar La intención La última Estudiantes Sigue incapaz de vulnerarlo Más allá de alguna Aparición de Godoy Más allá de De algún movimiento Ofensivo por fuera A ver Ayala Vino para Godoy Viene saliendo Colombo Se manda Colombo Deja acá Ayala Derrapó la marca Y Ayala Baile pega La tiene Ayala Y otro resquicio Y al arco Ayala Rebote Y justamente batallín Y sale Mache La regaló para Kevin Macariste La ventra Espera Auche Interrumpe y sale Ayala Estudiantes Mete Ayala Quiere Ángel González De primera Tocó Para